Y el Centro de Cobranzas Integrales saludó la decisión judicial que condenó a un año de prisión al propietario del Consorcio de Bancas de Lotería Chicho por el uso ilegal de la marca Quiniela Palet de Leitza. La decisión de la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de La Vega también impuso a Santos Núñez Medrano el pago de un millón de pesos con indemnización. En el día 6 de abril esta sentencia fue leída íntegramente y fue condenado a un año de prisión y un millón de pesos en indemnización a Secoín en adición a otras sentencias, a otras sentencias más que lo condenaron a residir en un lugar, lo condenaron además a cumplir 40 horas de trabajo comunitario. Giovanni Gautreau dijo que Secoín ha instrumentado más de 200 expedientes judiciales contra propietarios de bancas de apuesta por el uso ilegal de la marca Quiniela Palet de Leitza.